Otros que sí, ¿no? Bueno, a ver, no todo el mundo está de acuerdo, Diego, con lo que acabas de decir, obviamente. Por suerte. El kirchnerismo está muy nervioso, ¿no? A pesar de que salió al ruedo la jefa kirchnerista, Cristina Kirchner, o sea, es que se está, me enteré, Mariel, que se está como... se va a hacer algún tratamiento estético. Ah, mirá. Sí, Cristina Kirchner. Ah, qué buen dato. Es para lanzarse a alguna candidatura, evidentemente, si no, no lo haría. Es una primicia total, es una primicia total la que le estoy dando. Bueno, es algo que, mientras era presidenta, se hacía, ¿no? Sí, pero a ella no le gusta, no es un tratamiento que la intervengan, porque ella le tiene pánico a la sangre. Claro. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa? Que se va a lanzar. Que se va a lanzar. Ya se lanzó, ya estuvo en el conurbano, ¿no? Sí, más que sacarse las bolsas, que devuelva los bolsos.